Bien, normalmente los que nos dedicamos a hacer vídeos en Youtube y tal, bueno, no es que me dedica a esto profesionalmente, pero los que lo hacemos de una forma asidua, solemos presumir de ¡Ay, mira, he conseguido esta cantidad de visitas, estos suscriptores, qué bien! Muchas gracias a todos, sois los mejores. Yo hoy vengo a decir lo contrario, ¿vale? O sea, hoy vengo a decir que el último vídeo, los apuntes del Gran Premio de México, que esta vez me molesté en subirlos antes, porque normalmente lo subo los martes y lo intento subir el lunes, es el vídeo con menos visitas de los últimos 20, ¿vale? O sea, tienen las mismas visitas que cuando tenía 8.000 o 7.000 suscriptores. Lo comento porque, o sea, no se echó a la bronca, ¿vale? Quiero decir, pues, cosas habré hecho mal y tal, pero lo comento porque también hay que comentar cuando cometes pequeños fracasos. Cuando tienes mini fracasos, es bonito contarlo también, no solo, he alcanzado 15.000 visitas en 2 minutos y medio. Ah, hay que contar las cosas. Ese vídeo no ha cogido ni 3.000, va a llegar a las 24 horas y va a llegar a las 3.000 apurado. Y no pasa nada y se reconoce y se tira para adelante. ¿Y sabéis quién tiene que tirar para adelante también? Aparte del canal y yo, por supuesto, tenemos que ponernos las pilas un poquito, Nico Hulkenberg. Vamos a hablar hoy de Nico Hulkenberg. Sabéis que me gusta mucho hablar de Nico Hulkenberg. Muchos todavía pensáis que no me gusta Nico Hulkenberg. Y no es así. Es verdad que no es mi piloto favorito de la parrilla, ni probablemente esté entre los cinco primeros, pero es un piloto con talento suficiente como para estar en Fórmula 1. Pero hoy, en este vídeo, vamos a comentar algunas posibilidades que creo que puede tener Nico Hulkenberg para el año que viene y para su carrera deportiva. Te voy a comentar tanto lo que creo que puede pasar, lo que creo que puede pasar con su futuro, como lo que querría a la vez, ¿vale? Algunas cosas, algunas opciones las diré que yo no las querría, pero sí creo que son posibles y al revés, cosas que yo querría, pero son imposibles, ¿vale? Así que vamos a ir comentando poco a poco y luego cuando yo acabe, porque si lo pones ahora te vas a precipitar, vaya, espérate a que acabe yo, ves las opciones que yo doy y luego tú comentes las tuyas, ¿vale? En la cajita de comentarios, que está siempre ahí abajo, ¿vale? Está abajo para que tú comentes lo que quieras. Principalmente cosas del vídeo, ¿vale? Pero si quieres comentar lo guapo que soy, pues mira, yo lo agradezco. Bien, tengo una listita aquí en mi Sticky Notes, que es la mejor aplicación que tengo en el ordenador. Hay ahí con Steam. Y vamos a ir leyendo opciones. No están ordenadas por el rango de probabilidad, están ordenadas por cómo se me han ido ocurriendo, ¿vale? Luego voy a decir yo en cada opción cómo lo veo de viable. Bien, la primera opción sería Red Bull, ¿vale? Red Bull se está hablando mucho estos últimos días en concreto de Hulkenberg con Red Bull, pero yo me gustaría, o sea, me gustaría, me apetece ver a Nico Hulkenberg en un equipo competitivo. Creo que su carrera lo merece y me gustaría verle en un coche de podios, en un coche que puede ganar carreras. Me gustaría, pero yo lo veo poco probable. Lo primero porque creo que Albon está haciendo méritos suficientes para quedarse una temporada más en Red Bull, ¿vale? Creo que con las prisas que le metieron y con la poca experiencia que tenía en Fórmula 1, demasiado bien lo está haciendo Albon ahora mismo en Red Bull. Y de hecho es que no hay ninguna carrera mala en Red Bull. Y si te pones ya súper técnico con los datos, que no siempre son útiles, ¿vale? Lleva más puntos desde que está con Verstappen que el propio Verstappen. Evidentemente son casualidades porque Verstappen ha tenido unas carreras horribles, ¿no? Pero la realidad es que Albon lo está haciendo muy bien y no hay argumento racional para que Helmut Marko, Horner o quien sea, le diga bájate del coche. Aparte que creo que si bajas a Alex Albon ahora mismo ya te aparece Intermon Oxfam allí en la sede de Red Bull a decir que qué pasa aquí y que dejen de destrozar la ilusión de niños, ¿vale? O sea, porque ya tendría bastante delito, ¿no? Volver a hacer un descenso a un piloto. Pero realmente es que no lo merece. Alex Albon lo está haciendo muy bien. ¿Que eso no quita que crea que en Red Bull Hulkenberg consiga más puntos? Estoy seguro, creo que es un piloto mucho más hecho que Alex Albon y un tío que está compitiendo con Ricciardo creo que podría competir con Verstappen. No ganarle, pero sí competirle probablemente más que Alex Albon este año. Lo que pasa es que Alex Albon en términos de proyección al futuro tiene bastante más que Nico Hulkenberg. Pero aparte del factor Albon también está el factor propio de Red Bull. Si Red Bull fichara a Nico Hulkenberg sería reconocer, sería lanzar un mensaje al mundo de que su cantera se ha agotado, de que su proyecto de la Red Bull Drivers Academy y de los jóvenes pilotos de Red Bull se ha acabado, ha dejado de dar frutos. Y creo que, os juro que creo que antes que reconocer eso, es Helmut Marko el que se sube al coche. O sea, Red Bull es un equipo muy orgulloso, ¿vale? Es una estructura muy orgullosa, Helmut Marko es un tío muy orgulloso y no creo que quisiera reconocer abiertamente que se ha quedado sin pilotos, que se ha quedado sin opciones. Creo que prefieren, y lo digo de verdad, y es triste probablemente, pero lo digo como lo creo, que prefieren tener un piloto, que sepan que es un poquito peor, pero que sea suyo, que sea de su cantera. Que es una filosofía que entiendo y defiendo y comparto, pero hay momentos en los que simplemente no salen buenos pilotos, no pasa nada, no van a estar saliendo Betelsa y Bestapensa a todas horas. Pero es así, es un equipo que lleva esa filosofía, que me parece bien, creo que es positiva, pero creo que es el mayor hándicap que tiene Hulkenberg para fichar por Red Bull a día de hoy. Luego está la opción de Alfa Romeo, que también se ha comentado bastante, aunque ya digo, la que ha cogido más fuerza en los últimos días es la de Red Bull, que ya comento, poco probable, pero oye, puede pasar, yo no tengo la razón absoluta. Y para nada soy bueno pronosticando cosas, también soy bastante desastre en ese aspecto, así que todo lo que estoy diciendo en este vídeo igual cambia. Quizá la opción más viable sea Alfa Romeo, insisto. Giovinacci está mejorando poco a poco, vale, está mejorando poco a poco, pero desde luego no lo suficiente, como para que Ferrari le pueda tener en cuenta en el futuro. Quiero decir, Giovinacci, sí, probablemente esté demostrando que poco a poco puede coger ritmo suficiente, como para ser un piloto de Fórmula 1, pero desde luego no está dejando ningún tipo de destello que te haga pensar en que ese chico tiene talento para correr en Ferrari, que al final es para lo que Ferrari le coloca ahí en Alfa Romeo. Entonces, no me extrañaría que teniendo en cuenta este factor de Giovinacci, que no parece que vaya a ser un piloto top, por desgracia, ojalá me equivocara y empezara a destacar, pero ya iría un poco tarde, no me extrañaría que Ferrari apostara por Nico Hülkenberg y le colocara al lado de Kimi Raikkonen, ¿por qué? Nico Hülkenberg es un piloto de muchísimas garantías, ¿vale? Y aparte del factor Giovinacci, tenemos el factor Raikkonen, que en el año 2020 se le acaba el contrato con Alfa Romeo y yo creo que se retirará, creo, ¿vale? Creo, no lo sé si pasará, pero creo que se retirará. Y de esta forma en Alfa Romeo se garantizan un piloto top, ¿vale? A medio o largo plazo, es decir, Nico Hülkenberg, 32 años ahora mismo, pues tiene fácilmente otros 6, 7, 8 años de rendimiento bueno en Fórmula 1 y podría liderar el proyecto de Alfa Romeo en el futuro. Me parecería una opción muy inteligente por parte de Ferrari, el no dejar escapar a Nico Hülkenberg y tenerle en el año 2020 al lado de Kimi Raikkonen, que además sería una pareja muy chula de ver, me gustaría mucho ver a Hülkenberg y a Raikkonen juntos. Son dos pilotos que los considero que podrían hacer bonitos duelos, ¿no? Me gustaría verlos comparados, a ver quién es mejor. Creo que sería interesante, ¿no? Dos pilotos ya con veteranía, sobre todo Raikkonen, que tiene toda la veteranía que se puede tener, la tiene Kimi Raikkonen. Y Nico Hülkenberg, que siempre gusta verle competir contra pilotos con talento. Eso ya digo, lo veo bastante viable. Quizá se rumorea bastante menos que lo de Red Bull, pero yo lo veo más lógico y más normal que pasara que lo del equipo austriaco. Y también os digo una cosa, si Raikkonen se retira en 2020, como parece ser que puede pasar, insisto, no lo sé, pero parece ser que puede pasar, un Hülkenberg-Mick Schumacher para 2021 suena muy chulo. O sea, suena muy bien, un Hülkenberg-Mick Schumacher para 2021. Y creo que, a falta de un Kimi Raikkonen, pues tener para Mick Schumacher en el año 2021, que lo más probable es que esté en Fórmula 1, a nada que haga una temporada decente en Fórmula 2 el año que viene, creo que sería una buena pareja y un buen referente para Mick Schumacher tener a Nico Hülkenberg de compañero, ¿no? No sé, es la opción de todas las que he escrito aquí que veo más probable y quizá la que más me gustaría también, ¿no? Porque igual que Red Bull antes he dicho que es poco probable y me gustaría, tampoco consideraría justo que hicieran eso con Alexander Albon. Pero en Alfa Romeo, creo que Giovinacci, pues mira, si pierde el asiento para 2020, tampoco tiene muchas razones para protestar. Así que, esta opción no solo la veo la más viable, sino que creo que es la que más me gustaría de todas. También se ha comentado bastante, y he decidido incluirlo aquí, Williams, pero esta sí que no la veo, no la veo para nada, pero para nada. Les vendría genial, un piloto con manos y con el talento que tiene Nico Hülkenberg, pero por supuesto, pero necesitan dinero. Es que lo que necesita Williams ahora es dinero. Hace años se hipotecó con el proyecto de contratar paydrivers para sacar pasta y ahora mismo está condenada a seguir haciendo eso si quiere sobreexistir en Fórmula 1, si quiere tener algo de futuro en Fórmula 1. No le queda otra, quiero decir, Williams está muy muy mal, muy muy mal, y no es momento para ponerse a buscar pilotos talentosos, sino para ponerse a buscar pilotos con pasta. Ahora sí, quizá hace años, cuando empecé con esta estrategia, todavía podía permitirse tener pilotos con manos, pero ahora mismo necesitan que Latifi llegue con un saco de billetes y haga algo por rescatar a ese equipo. También te digo que luego tienen a Russell, que es el que pone las manos en Williams, y oye, pues puedes tener un piloto con mucho talento y un piloto con muchos cuartos y ver si son capaces de remontar la situación. Desde luego, no lo veo nada viable lo de Hülkenberg en Williams, y si os soy sincero, tampoco me gustaría, porque quiero que un piloto como Hülkenberg esté en un equipo de más categoría. Es duro decir esto, decir un equipo de más categoría que Williams, porque Williams es Williams, es súper histórica, es la tercera escudería más laureada de la historia, pero a día de hoy, correr ahí es frustrante, ¿vale? Oye, si eres George Russell, estás empezando y no tienes otro sitio donde correr, pues mira, pues oye, mejor que estar en Fórmula 2, pero para un tío como Hülkenberg sería bastante duro. Como sería bastante duro, pero he decidido incluirlo como opción, porque podría pasar, porque en la Fórmula 1 cosas más raras se han visto, Toro Rosso. O sea, quiero decir, acabo de explicar antes lo de Red Bull, ¿vale? Y me parece incluso hasta ofensivo plantearlo, pero si no somos capaces de abstraernos y olvidarnos de que Toro Rosso es un equipo filial, que es imposible porque lo es y la imagen de marca es la que es, pero si nos olvidáramos de que es un equipo filial, es un equipo muy competitivo. Toro Rosso no tiene mucho que envidiar en rendimiento a Renault, no tiene mucho que envidiar, está bastante cerca en el Mundial de Constructores y para nada es un equipo malo, es un equipito de media tabla, evidentemente no vas a ganar nunca en Toro Rosso, pero la única ventaja que le veo es que entras en la órbita de Red Bull de una forma más sibilina, por decirlo de alguna manera, de una forma más sigilosa, pero volvemos al tema de antes, ¿no? No sé si Helmut Marco querría que en su equipo filial hubiera un piloto fichado de fuera y también, sobre todo aquí, creo que el factor más importante es que dudo que Nico Hülkenberg aceptara esta degradación de categoría, de correr un equipo filial. Que insisto, si Toro Rosso, el año que viene Alfa Tauri, por cierto, si Toro Rosso no fuera un equipo filial, si Toro Rosso se llamara Peugeot F1 Team, es la primera marca de coche que se me viene a la cabeza, sería una opción espectacular, probablemente mejor incluso que Alfa Romeo, pero la realidad es que es un equipo filial de otro y eso para un piloto de 32 años, que ya ha demostrado en Fórmula 1 que tiene bastante talento y tal, pues no es la opción más lógica. Aún así, si me das a elegir, preferiría Toro Rosso a, por ejemplo, Williams o a, por ejemplo, que no estuviera en Fórmula 1, pero entendería y me extrañaría mucho que Hülkenberg aceptara esta locura, ¿no? O sea, irse a Red Bull, sí, por supuesto, cómo no, pero irse a Toro Rosso, a pesar de que si entras en Toro Rosso tendrían muchas opciones de que a mitad de 2020 Albon por lo que sea no lo estuviera haciendo bien y te subieran a ti, pero la degradación de categoría que supone irte a Toro Rosso es muy dura de aceptar para un tío como Nico Hülkenberg, ¿no? Pero, oye, insisto, cosas más raras han visto. Y otra opción también que veo bastante posible es que sea tercer piloto de algún equipo grande, en este caso de Ferrari o de Mercedes, ¿no? De Red Bull ya hemos dado todas las opciones que podría tener, pero no me extrañaría del todo que Ferrari o Mercedes le quisieran de tercer piloto y creo que es una opción bastante viable, pero evidentemente no me gustaría. No me gustaría porque quiero ver a Hülkenberg compitiendo, quiero ver a Hülkenberg en un coche competitivo y quiero verle en Fórmula 1 porque demuestra que tiene, ha demostrado ya bastantes veces, que tiene nivel para estar en Fórmula 1. Igual no es un piloto top, igual no va a ser nunca un piloto top, pero ha demostrado que tiene talento de sobra para ser un gran piloto en Fórmula 1 y yo quiero que los grandes pilotos estén en Fórmula 1 y no sería bueno para la competición perder un piloto de la categoría de Nico Hülkenberg. Pero, tenerle de tercer piloto, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Me enfriaría un pelín. También te digo, está la opción, por ejemplo, no sé, una hipótesis que planteo. Año 2020, Nico Hülkenberg tercer piloto de Ferrari y en el 2021 entra en Alfa Romeo, ¿vale? Porque si sigue Giovinacci el año que viene, por ejemplo, Giovinacci y Raikkonen otra vez en Alfa Romeo y él se queda en la recámara para, si Giovinacci lo hace muy mal, meterle a él o simplemente tenerle en 2021 cuando Kimi Raikkonen anuncie su retirada. Si lo hace, insisto, que a lo mejor no, porque Kimi se lo pasa muy bien en Fórmula 1, está muy a gustito y por ahora, deportivamente, si es verdad que esta segunda mitad de temporada está un poco más flojo, pero creo que aún tiene cuerda, ¿eh? O sea, vamos a ver qué pasa con él. Y de Mercedes sí que me costaría más verle el tercer piloto, ¿no? Porque al final Mercedes tiene en la recámara a Russell que probablemente en 2021 pues tenga un hueco mínimo en Racing Point, aunque no lo sé, ya lo veremos qué pasa, pero me extrañaría, ya digo, que Hülkenberg aceptara esto, salvo que, salvo que, o sea, que Hülkenberg aceptara ser tercer piloto de uno de estos equipos, salvo que haga la otra opción también, que es irse fuera de la Fórmula 1. Es decir, que compagine el tercer piloto, por ejemplo, de Ferrari con la temporada del WEC, como ya estuvo en 2015 en Le Mans solo y lo ganó, ¿vale? En las 24 horas de Le Mans. O irse a la IndyCar, algo así, ¿no? Un papel más o menos como el que está haciendo ahora Marcus Ericsson en Alfa Romeo, que es tercer piloto de Alfa Romeo, pero está corriendo en la IndyCar, o sea, que hiciera algo así es probable también, lo veo bastante factible y ¿qué quieres que te diga? Antes que verle solo de tercer piloto en un equipo como Ferrari y Mercedes o verle arrastrándose en un Williams, pues me gustaría, ¿vale? O sea, lo primero que quiero es que esté en Fórmula 1 pero también quiero que disfrute y que prolongue su carrera deportiva mientras pueda, ¿no? Y que compita, es que un piloto tiene que competir, ¿no? No le puedes tener sentado en un simulador los viernes y haciendo cuatro sesiones de libres, ¿no? Es duro. Pero sí, irse fuera a Fórmula 1 es una opción que veo probablemente de todas la más viable. Es decir, probablemente la combinación irse fuera de Fórmula 1 más tercer piloto de Ferrari o Mercedes es la combinación más posible que veo en el futuro de Nico Hülkenberg. Pero, insisto, esto lo sabremos, creo que pronto, de verdad. Creo que pronto porque este fin de semana es el gran premio de Estados Unidos y ya se está acabando la temporada y suele ser cuando se anuncian las cosas. Igual, él ya lo tiene decidido, incluso ya lo tiene firmado y no lo ha anunciado, ¿vale? Pero ya quedará poco tiempo para saber el futuro de Nico Hülkenberg. En fin, ya digo, otras opciones, ¿no? Fuera a Fórmula 1, estaría Le Mans, estaría la Indy, el Web completo, la Fórmula E, creo que es un escalón un poco más bajo y no lo sé pero bueno, también es una opción y bueno, pues es una opción más. No me gustaría, quiero que esté en Fórmula 1, pero es una opción más. Y estas son las opciones que yo veo para Nico Hülkenberg en el futuro, en el año 2020, ojalá, sé que de verdad y sé que no soy super Hülkenbergista, si alguien se puede considerar así, pero me gusta, me gusta Nico Hülkenberg en el fondo y quiero que esté en Fórmula 1, quiero que los pilotos buenos estén en Fórmula 1, no es tanto pedir, no pido algo tan extraño, es normal que los que nos gusta la Fórmula 1 queramos pilotos buenos en Fórmula 1, es lo lógico. Pero esto solo lo sabe Nico Hülkenberg y los equipos que hemos hablado, si les interesa tenerle en su plantilla, yo ya paro por aquí, dejo los rétulos otra vez, que están guapísimos, está feo que lo diga yo, pero están guapísimos, que sé que muchos soléis ver mis vídeos de fondo y los escucháis y ya está, y lo entiendo porque son largos y dan para ello, pero os perdéis estos inputs visuales, o sea, vosotros veréis, yo no me la jugaría. En fin, déjadme en la cajita de comentarios lo que penséis, qué futuro le veis vosotros a Hülkenberg, de estas opciones que yo he comentado, cuál veis más probable, cuál es la que querríais, qué otras opciones que yo no haya contemplado en este vídeo veis vosotros, obviamente de Renault no he hablado porque dudo mucho que volviera, pero qué pensáis vosotros, me lo dejáis en comentarios y yo os leo y os respondo, y ya está, y hacemos una comunidad muy bonita como la que ya tenemos, es muy bonito estar en este canal.